Jorge Bernabé es un joven empresario segoviano dedicado al mundo del porcino y más en particular al sector del cochinillo. Cochinillo para mí es en principio una ilusión, vocación, gastronomía, pasión. Para mí cochinillo segoviano es el fruto de mucho trabajo y de mucha ilusión, de muchos años de esfuerzo. Pues en sus orígenes era una empresa que nos dedicamos a la producción de cerdos y después de la crisis de Proinserga tuvimos que reconvertirnos, que ver la manera de salir adelante. Y toda esa producción que iba destinada a un mercado que era el de cerdo cebado lo dedicamos a un producto de calidad, que es como es el cochinillo, el cochinillo de Segovia. Después de estar por casi todos los puntos de la geografía nacional trabajamos ya cerca de 15 países y nuestras metas están puestas fuera de la Comunidad Europea donde ya hacemos alguna incursión y donde esperamos expandirnos fuertemente en los próximos años. Vendemos producto de primerísima calidad un cochinillo que no supera los 20 días de vida solamente ha tomado leche lo vendemos en varios formatos en fresco para que la gente lo pueda elaborar de la mejor manera que ellos quieran congelado o en un formato nuevo cochinillo 30 minutos que hemos lanzado este año para que cada uno en su casa en solamente 20-30 minutos lo pueda tener asado de una manera tradicional y sin ningún esfuerzo. Como te decía soy productor por lo tanto de ahí es donde viene y donde radica la calidad del producto que controlamos desde el principio somos propietarios desde la granja el transporte de los animales al matadero el matadero toda la cadena de producción está controlada directamente por nosotros con lo cual podemos ofrecer un producto de elevadísima calidad estamos incluidos en en el plan de reducción de antibióticos con lo cual eso quiere decir que todos nuestros animales están exentos de antibióticos en la producción hasta que llega el plato no pasan más de 20 días nosotros según vamos produciendo y según vamos teniendo los animales preparados servimos casi por pedido la gente no tiene más que hacernos llegar su pedido y en 24-48 horas tiene ese cochirillo que ha pasado de estar en la granja a estar en su plato en un restaurante en una carnicería en un supermercado o directamente a un particular y y a